Hola, hola, hola. Quería compartir este momento con ustedes. Me nacieron tantas a la vez que es la primera vez que me pasa esto. Y quería compartir con ustedes que las voy a soltar. Ellas tienen mucho aquí de qué comer, como les he enseñado. Tenemos el butterfly bush ahí, que le dicen al busto de la mariposa. Tienen la penta que está allá. Ya le tengo todo su banquetito ya casi por servir. Y por supuesto que ahí están las sunflowers que las pueden ver ahí atrás. Y no puede faltar la lantana. Así que ya las voy a soltar porque la verdad que las pobrecitas necesitan que se suelten. Porque ya ellas están muy, muy, muy hambrientas. Necesitan que se suelten. Ahí para que vean cómo se van yendo. Bye, mis amores. Hay un machito. Allá hay otro. Ya se fue. Vamos, mis amores. Vamos, amores. Vamos, amores. Vamos, amores. Vamos, amores. Vamos, amores. Sí, este es machito. Ya se fue. Va saliendo. Van saliendo. Ahí se fue otro. Vean cómo se van acomodando en las plantitas. Y están comiendo. Vamos a ver si sale algún otro. Aquí va otro que va. Ya está ahí paradito para irse. Hay que ayudarle un poquito a ellos que están aquí. Venga, amores. Venga, amores. Vamos, amores. Ah, ups. Eso está como que un poquito. Ok. Vamos a ver aquí este. Hey, mi amor. Hey, mi amores. Perdónenme en que estoy tratando de ayudarlos a la misma vez. Este se quedó ahí como que en una esquinita. Ok, ahí va. Ahí va. Ay, mis hermosos. Me quedan unos poquitos. Bueno, ella quiere salir en el video también. Ella se llama Gia. Es la nueva adquisición de la casa. Di hola. Di hola, Gia. Hola. Y la tengo que tener ahí porque si no se me va corriendo a la calle. Bueno, ellos están ahí pensándolo para salir. Así que pues, quería compartir ese momentito con ustedes. Espero que lo estén disfrutando. Y van a tener más videos como este más adelante. Así que, pasen una linda tarde. Si no se hubiera. Sí. Sí. Gracias.